¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Pasó ese importantísimo partido de Champions League frente al Chelsea y hoy recibimos en el Santiago Bernabéu al Getafe. Así que vamos con la convocatoria de Carlo Ancelotti y con las claves para el partido de hoy. Dentro vídeo. Importantísimo partido el que tenemos hoy en el Santiago Bernabéu recibiendo al Getafe. Ya sabéis que quedan apenas ocho jornadas para que acabe el Campeonato Nacional de Liga. Ocho contando la de hoy, el partido del Getafe. Y no podemos descuidarnos a pesar de tener la mente puesta a muchos en ese partido el martes de vuelta de Champions League frente al Chelsea. Y bueno, vamos a analizar un poquito las claves del partido de hoy frente al Getafe. ¿Cuál es la convocatoria de Carlo Ancelotti? Que os la pongo ahora aquí en pantalla. Contaremos hoy con Courtois, Andri Lurin, Tony Fudías en la portería. En la defensa van convocados Dani Carvajal, Ferland Mendy, Éder Militao, David Alaba, Nacho, Marcelo y Jesús Vallejo. El centro del campo será para Tony Kroos, Luka Modric, Carlos Enrique Casemiro, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Eduardo Camavinga y Dani Ceballos. Y en el frente de ataque podrá elegir entre Karim Benzema, Vinicius Jr., Rodrigo Góez, Marco Asensio, Gareth Bale y Mariano Díaz. Para el partido de hoy solo cabe esperar que haya algún tipo de rotación en alguna de las líneas. Yo no soy muy partidario de introducir rotaciones masivas, rotaciones a la bestia. Creo que eso termina desfigurando al equipo. Yo creo que el partido de hoy es para salir a tratar de ganarlo lo antes posible. La primera parte de tratar de dejar el partido encarrilado. Os voy a dejar por aquí la posible alineación que yo creo que podría sacar el míster hoy, Carlo Ancelotti, que volvió a ultimísima hora para poder dirigir ese partido en Stamford Bridge después de superar el COVID. Y bueno, este es el once que espero yo hoy para el partido frente al Getafe. En portería, por supuesto, Thibaut Courtois, que ya mostró un increíble nivel en Stamford Bridge en el partido frente al Chelsea. Yo pareja de centrales la seguiría manteniendo con David Alaba y Eder Militao. Eder Militao mostró problemas físicos en Londres después de sufrir un golpe en la cadera que le obligó a ser sustituido por Nacho. Pero sí que es verdad que al perderse el partido de vuelta el próximo martes por sanción, pues yo en este partido frente al Getafe sí que creo que le alinearía. Yo creo que los cambios pueden estar en los laterales. Lateral derecho para Lucas Vázquez, que le dé minutos de descanso a Dani Carvajal. Ya sabemos el historial de lesiones que presenta Dani Carvajal en los últimos años, en las últimas temporadas. En el lateral izquierdo, Fernand Mendy ayer dio el susto en la sesión de entrenamiento al no ejercitarse con el resto de compañeros. Hizo especular que pudiese tener una posible lesión después del magnífico partido que disputó frente al Chelsea en Champions League. Así que yo a Fernand Mendy, aunque me parece un jugador totalmente indispensable ahora mismo en el once de Carlo Ancelotti, en el once de titular del Real Madrid, yo creo que en banda izquierda apostaría por sacar a Nacho, que tenga minutos en el lateral izquierdo. Creo que hizo un buen partido Nacho en los minutos que salió en Londres, pese a que le tocó bailar con la más fea, con Lukaku, que le generó muchísimos problemas. Pero bueno, Nacho estuvo ahí bastante bien incordiando y trataría de darle minutos de descanso a Fernand Mendy con la mente puesta en ese partido frente al Chelsea del próximo martes en el Santiago Bernabé. El centro del campo, yo creo que Fede Valverde de aquí a final de temporada tiene que ser titular todos los minutos que pueda. He puesto a Kroos. Tengo ahí esa duda de si meter a Kroos y a Modric, porque al final son dos jugadores que físicamente se ve que van justos de gasolina. Hicieron muy buen partido los dos en Londres. Yo creo que en parte por ese centro del campo reforzado con el físico y la calidad de Fede Valverde. Casemiro, yo creo que para Ancelotti es un jugador importantísimo. Le va a poner de titular hoy. No creo que salga sin Casemiro, que tuvo un gran papel, un papel muy destacado en el partido de Londres. Todos vimos esa celebración con muchísima rabia con el segundo gol de Benzema. Y la verdad es que me alegro mucho de Casemiro, al que le hemos criticado bastante durante la temporada. No estaba teniendo un papel muy importante en el equipo. Yo debo decir que yo soy de los primeros que le ha criticado. Siempre hay que criticar si crees que no están rindiendo desde el respeto. Casemiro es un gran madridista y me alegro muchísimo de ese importantísimo partido que disputó en Londres. Y al final Casemiro en estos partidos de máxima exigencia siempre termina compitiendo, siempre termina dando la cara por el equipo, por los compañeros. Y creo que es una bestia, es un auténtico animal competitivo y te aporta muchísimo carácter dentro del terreno de juego en esos partidos de máxima exigencia a nivel élite en la Champions League. Y luego en cuanto al frente de ataque, yo creo que va a salir con Vinicius, Karim Benzema y Rodrigo. Tridente de ataque. Me queda la duda de si apostará por Rodrigo o Marco Asensio. Yo creo que el partido de Vigo no dejó muy buenas sensaciones para Marco Asensio. Además luego cuando salieron Fede Valverde y Rodrigo, la verdad que el equipo ganó bastante solidez, bastante consistencia. Así que yo me encantaría por ese equipo de Vinicius Jr., Karim Benzema y Rodrigo. Al final en el frente de ataque yo creo que Karim Benzema va a ser titular siempre que pueda. Karim Benzema es un jugador muy inteligente. Yo creo que nadie mejor que él sabe cómo dosificarse o si tiene que pedir el cambio, si siente molestias. Creo que ya lo ha demostrado a lo largo de la temporada que conoce bastante bien su cuerpo. Tuvimos el infortunio de aquel partido frente al Mallorca donde se lesionó al marcar el tercer gol del Real Madrid. Y tengo así esa sensación de si volveremos a ver a Gareth Bale alineado en el frente de ataque del Real Madrid. Vimos cómo salió a disputar los últimos minutos de ese Chelsea-Real Madrid. Yo creo que es un jugador interesante que estaría bien activarlo de cara a este tramo final de Liga. Que sea importante los últimos partidos que queda. Yo creo que es un jugador con gol y creo que es un jugador que puede aportar bastantes cosas al Real Madrid en ataque. Veremos si antes de que acabe la temporada Gareth Bale es capaz de marcar el último gol importante como jugador del Real Madrid antes de dejar la disciplina blanca porque como ya sabéis se va a sumar a todas esas bajas que va a presentar el Real Madrid por no renovación de contrato como son Gareth Bale, Marcelo e Isco. Y en cuanto a los posibles cambios que podamos ver hoy en el partido. Yo creo que un jugador es este que acabamos de comentar, Gareth Bale. También podemos hablar de Eduardo Camavinga quien sumó muy buenos minutos una vez más en Stamford Bridge en un partido de muchísima exigencia. Dani Ceballos, atentos a Lutrerano porque está teniendo minutos con Carlo Ancelotti. Pocos pero la actitud que muestra cuando sale al terreno de juego la verdad es que es realmente encomiable. Es muy positivo ver como un jugador que yo creo que va a estar fuera de los planes de futuro del club. Pues está dispuesto a sumar, está dispuesto a dejarlo todo y a ver con qué nos depara hoy el partido. Vamos a mostrar levemente una vez más la clasificación liguera. El Real Madrid que como ya sabemos llega al líder en solitario. 30 partidos disputados, 61 goles a favor, 26 en contra, 69 puntos con 21 victorias, 6 empates y 3 derrotas. El Getafe que lleva en decimocuarta posición después de haber ganado uno de sus últimos 5 partidos. Concretamente el último, el que disputó antes de esta jornada que disputará en el Bernabéu con 32 puntos a favor. Está a tan solo 6 puntos por encima de la zona de descenso. Ha marcado 28 goles a favor, 33 goles encajados, diferencia de goles menos 5. Y ha conseguido 7 victorias, 11 empates y 12 derrotas. Ya sabemos que al Real Madrid estos partidos, pues de vez en cuando le ha costado bastante sacarlos en el Bernabéu. Pero yo espero que en la situación en la que nos encontramos en Liga, la concentración para afrontar este partido sea máxima. Y ya sabéis, es que el próximo partido que disputará el Real Madrid en Liga será contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y no podemos dejarnos puntos antes de ese importantísimo partido a la vista del rendimiento que vienen mostrando los inmediatos perseguidores con el Atlético de Madrid y el FC Barcelona con 57 puntos empatados. El Barça con un partido menos, pero habiendo conseguido una racha de victorias bastante importante en los últimos 5 partidos. Así que nada amigos, este ha sido el análisis del Real Madrid-Getafe, la convocatoria. Espero que me dejéis en los comentarios cuál es la alineación que pensáis que sacará hoy Carlo Ancelotti, qué sensaciones tenéis antes del partido. Así que nada más amigos, muchas gracias por haberme visto, dadle me gusta, suscribiros y activad las notificaciones y nos vemos en próximos vídeos y directos en Fanáticos Real Madrid. Un saludo y a la Madrid, hasta la próxima, chao, chao.